I am Chino, the most winning, y todo el momento, el patrón, come on He perdido la mejor amiga mía, es difícil aceptarlo cada día Sé que soy yo con amor volver a intentar, y si no es un deseo me daría De nuevo yo te haría mía, y en mi cama yo te comería una vez más Solo tú, solo tú, solo tú me haces feliz, y tú sabes que estás hecha para mí Solo tú, solo tú, solo tú me haces feliz, dile al otro que esta noche voy por mí Este corazón, no entiende, no entiende por qué tú estás aquí Este corazón, no puede, ya no puede estar un día más sin ti Sigo con el corazón partido, ya ni siquiera padece tu amigo De la noche a la mañana tu enemigo, porque ya Porque ya nosotros no hablamos, porque ya dejamos de amarnos Dime si lo quieres repetir una vez más Solo tú, solo tú, solo tú me haces feliz, y tú sabes que estás hecha para mí Solo tú, solo tú, solo tú me haces feliz, dile al otro que esta noche voy por mí Este corazón, no entiende, no entiende por qué tú no estás aquí Este corazón, no puede, ya no puede estar un día más sin ti Una pregunta no tiene respuesta, una respuesta no tiene sentido Y ese sentido que tuve después de perdí Una pregunta no tiene respuesta, una respuesta no tiene sentido Y ese sentido seguiré mi vida sin ti Este corazón, no entiende, no entiende por qué tú no estás aquí Este corazón, no puede, ya no puede estar un día más sin ti Este corazón, no entiende, no entiende por qué tú no estás aquí Este corazón, no entiende, no entiende por qué tú no estás aquí Este corazón, no entiende por qué tú no estás aquí Este corazón, no entiende por qué tú no estás aquí Este corazón, no entiende por qué tú no estás aquí Este corazón, no entiende por qué tú no estás aquí